saludos amigos aquí les traigo un ejercicio para usar el banco de trabajo sketcher el croquisador y este ejercicio es vamos a decir tiene pocos elementos lo que consiste es de sólo un par de croquis entonces esto va a tener una parte a vamos a llamarlo así y consiste en que esta flecha que está acá le vamos a cambiar el tamaño esta no es la parte más importante pero lo que quiero es que al cambiar el tamaño a esta a esta flecha esta parte de aquí la punta esta mantiene se mantenga siempre siendo una punta que no se vaya a voltear entonces vamos a ver que esto por ejemplo si me voy aquí y en las propiedades entonces esto tiene una restricción que yo la llame largo flecha que tiene 50 y la colocó digamos en 100 100 ok entonces vamos a colocar la que más pequeña entonces lo que quiero es que esto se mantenga así vamos a colocar vamos a volver a por ejemplo 30 ok y ahí está que siempre sea una flecha está vamos a volverlo a 50 que creo que es lo que me sirve para lo que quiero que esa parte no es la principal de este ejercicio el ejercicio consiste en hacer dos croquis como les acabo de decir y vamos a tener lo siguiente un momento ya voy a colocarlo aquí para no dar pistas y aquí vamos a tener una flecha si y esto no sé blanco un blanco una diana no sé si hay alguna diferencia y lo que quiere es lo siguiente yo voy a cambiarle la orientación a la flecha si le cambio la orientación o el tamaño a la flecha que la flecha siempre esté en el blanco ok eso es el ejercicio entonces vamos a cambiarle aquí vamos a hacer lo que estamos haciendo ahorita por esto de 50 en vez de 50 vamos a colocarle aquí 150 cómodo aquí y entonces vamos a ver si sigue en el blanco si en el blanco vamos a devolvernos a 40 horas y sigue en el blanco pero además también quiero que si yo giro esta en la orientación de la flecha entonces bueno que sigue en el blanco por ejemplo aquí el eje de rotación aquí el eje z aquí lo vemos entonces si yo cambio la orientación de esto piensa donde está el eje z estaría como para acá entonces si yo le modifico aquí esta orientación bueno ya saben quiero que el otro el otro croquis se oriente para que siempre esté dando la flecha en el blanco bueno eso es todo vamos a cambiar una última cosa aquí a colocarlo un poco más más largo de esta flecha aquí donde vamos a restricciones y a la flecha que le coloque esto vamos a colocarla aquí en el blanco bueno ese es todo el ejercicio espero que les parezca entretenido y bueno que lo resuelvan y bueno si les ha gustado este ejercicio este video lo invito como siempre a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube a que le den a la campanita en youtube para que les avise cuando suba otro otro video y sobre todo que compartan entonces eso es todo saludos sean felices hasta luego y y y y